Nadie más que tú, que enciendes estrellas en mi interior Llega donde vayas tú, y es que nadie más me mira como tú Solo tú, eres tú, solo tú ¿Quién se da a esta hora? Uy, por los tuquidos debe traer mucha prisa Bueno, a ver, déjame, voy a ver Oye, oye, no, no abras, ¿qué tal si es un ratero? Bueno, pues por lo menos voy a preguntar Ahorita vengo, pero si es un ratero no abre No, no, espera ¿Quién es? Soy Omar Marichuy Ábreme, por favor, ábreme Omar, ¿qué pasó? ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa? No podía, no podía, Marichuy No podía estar más tiempo sin verte ¿Pero a estas horas? Discúlpame, sé que es una locura, pero tenía que venir A esta hora o a cualquier hora que fuese Tenía que mirarte, oír tu voz Convencerme de que existe Que en este mundo hay alguien como tú ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué te... Es el señor Don Leopardo Sí, sí, Cande Retáchate con el niño, no te preocupes que no pasa nada Con permiso, voy a cuidar a mi niño ¿Qué te pasa, Omar? Antes que nada, dime, Marichuy ¿Me puedes perdonar? ¿Puedes olvidar lo que ocurrió el otro día? Si te digo que estoy sinceramente arrepentido Y me empezó en el alma a verme portado como lo hice Marichuy ¿Me puedes perdonar? ¿Puedes hacerlo? Te ruego que me perdones, Marichuy Bueno, bueno, ya estás perdonado, pues Mira, ya, olvídate de lo que pasó Bueno, más mejor dicho, no pasó nada y ya, la neta La neta que estaba tan incoraginada que me dio por decirte que me habías pegado, Adriade Pero yo sé que fue sin querer Gracias Que Dios te bendiga ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás así? Ella, Marichuy, ella ¿Quién? Ivette Ivette regresó a mi vida Me busca donde quiera que yo esté y me encuentra Esa mala mujer Regresó para atormentarme y destruirme Marichuy Me persigue, se me aparece cuando menos lo espero Al principio Creí que tenía visiones Que se trataba de un fantasma Y todavía no me lo explico Porque vi a Ivette en lugares Donde ella no podía estar ¿Entra? Creo que voy a volverme loco Si esto sigue así Híjoles, es que estás bien acelerado Ya procura calmarte tantito Vale dos rayitas por lo menos, ¿no? Esto de aparecerme aquí esta noche ¿Crees que lo pensé siquiera? No, Marichuy Me dejé llevar por un impulso Por la desesperación ¿Por qué? Porque tú eres la única que puede salvarme A ver, a ver Omar, mira A mí me late que es suficiente con que ya la rechaces, hombre Mándala derechita por un tú y ya ¿Por qué no quieres decirme dónde estabas? Ya te dije Estaba en mi recámara Estaba sentada en la cama Cuando Rocio tocó en mi puerta Para avisarme que te viniera a ver Sí, pero antes de eso No estabas en tu cuarto No sé No entiendo, Juan Miguel Volvió a pasar lo de siempre Y Bet volvió a posesionarse de ti ¿Ha ocurrido eso otras ocasiones Desde que volviste a esta casa, Blanca? Blanca ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Bueno, a ver ¿Todavía crees que sientes así Como las maripositas en el estómago Por culpa de ella? No, 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 no ¿Cómo voy a amar a un demonio como ella? Es solo Una pasión de hombre Algo que me da horror y vergüenza sentir Algo que me envilece y me hace miserable Pero ¿De lo cual no puedo escapar por mí mismo? Y Bet ha vuelto para destruirme Bueno, Chuy Tú me salvaste una vez Sálvame ahora de nuevo Y venme destrozará Nada más tú puedes hacerlo Nada más tú puedes salvarme ¿Lo harás? Blanca, Rocío me contó Que le habías confesado ciertos temores Te dije que cerraras por dentro La puerta de la terraza De modo que yo no pudiera salir Sí, pero no me dijiste Lo que estaba ocurriendo Es que además no estaba segura Me daba mucha vergüenza Sé lo que has de estar pensando de mí ¿Qué? No llores, no llores, Blanca Y tienes razón Pues si no sabes a dónde voy por las noches Con quién estoy Ni lo que hago Es que no es culpa tuya No eres precisamente tú Quien es eso Dios mío Juan Miguel Cúrame Cúrame pronto Si no, no sé qué será de mí Ni de nosotros No sé No me respondes Te has quedado callada Pues es que ¿Qué puedo decirte, Omar? Cualquier cosa Es preferible a tu silencio Es que no se me ocurre nada ¿Qué decir? No, si quieres Dime que me vaya Que no me perdonas Lo que hice el otro día De agarrar al niño Y querer llevármelo Para que tú me siguieras De que soy un bruto Un salvaje Que no merece nada De que aquel golpe Que te di en la cara Aunque fue sin querer Me quitó hasta la última esperanza contigo Es que Es que yo sé que tú Perdiste el freno Y te aventaste a lo loco A decirme de cosas Y luego me querías llevar Allá a la fuerza contigo ¿Y lo de mi escuincle? Fue una estupidez Es muy grande de mi parte Pues sí, pero a mí me late Que no te vas a volver A comportar así con Miguelita Nunca más No, no No, te juro que no Marichoy A veces una hace tarugada y media Sin pensarlo Por la rabia que uno siente Luego haces cosas Que no debes Y no quieres hacer Para que veas Que no son las cosas Tú me quisiste Quitar al niño a la fuerza Para que yo te siguiera ¿No? En cambio El Juan Miguel este Me quiere quitar al niño Pero para quedarse con él ¿Cómo la ves así? Él no puede Sí, sí puede, Omar Ya en el registro Saben que es su hijo legítimo Mi hijo lleva el apellido San Román Sin que yo pueda decir que no